Y nos vamos para Flores, porque en Alverdi, a la altura de Curapaligüe, se produjo este choque entre un auto y una moto. Según el conductor, el motociclista pasó en rojo, es probable. Pero, cuando le hicieron el test de alcoholemia, el conductor dio 1,5 gramos de alcohol en sangre. ¿Qué pasó acá, Augusto? Para, porque acá hay una pata policial. ¿Pasó algo? ¿Una persecución o algo? No, en principio no. En principio esto fue un choque entre una moto y un auto particular. El conductor de la moto dijo que estaba él circulando por Alverdi cuando fue embestido por el auto, por ese Forká, que iba por Curapaligüe. Acá Roger nos contaba que aparentemente la moto pasó en rojo. ¿Lo que dice el conductor? Aparentemente es lo que dijo el conductor del auto. Bueno, lo que es lapidario para el conductor del auto es el test de alcoholemia 1,56, le dio. En Capital rige, no hay alcohol cero, es 0,5 el máximo tolerable, tres veces más, o sea que estaba totalmente en pedo, hablando en buen criollo. Y el narcotest, además, le dio positivo de cocaína. Todo. O sea que venía de gira el conductor del K, que terminó siendo trasladado, detenido a la comisaría cercana. Ahora se lo llevó... Entiendo que va a recuperar la libertad porque bueno... Se lo llevó de frente. El conductor de la moto tiene lesiones leves. Pero en el estado que estaba conduciendo no debería, porque le pasó al conductor de la moto, le pudo haber pasado peor a cualquiera, una persona conduciendo en esa situación. Sí, pero entiendo yo que el delito en principio es lesiones, si es que no pasa mayores, pero sí lo que va a pasar es, desde el punto de vista contravencional, desde el punto de vista contravencional, va a tener seguramente una muy dura sanción este conductor. 1.56 gramos de alcohol por litro de sangre, tres veces más de lo tolerado, y además positivo de cocaína con el narcotest. Mirá, ahí se llevaron el auto. El daño fue todo adelante, Danito. El hecho, de hecho, los airbags se... Se abrieron. Se abrieron. Y fíjate que se ve la rotura del capot y además se ve el golpe del motociclista en el parabris. O sea, no sé con qué le habrá pegado, si con el cuerpo, con la cabeza... Bueno, pero generalmente es bastante frecuente que la moto pega en el capot y el cuerpo, lamentablemente, el motociclista pega en el vidrio, ¿no? Y vemos el airbag. Yo no sé si no está activado también el del acompañante, o iba solo en principio. Sí, pero viste que en este caso los autos no sé si pueden elegir qué airbag activar y cuál no. Y es que depende del cinturón de seguridad. Si lo tenés puesto, se activa según el cinturón. Iba solo, me parece, al menos es lo que teníamos nosotros, pero están los dos activados. Dani, la persona que iba en la moto decías heridas que, por lo menos hasta lo que tenemos, su vida no corre riesgo. No. Que eso es lo más importante. No, no, no. Ha golpeado, golpeadísimo. Politraumatismos sin riesgo de vida, diagnóstico inicial de la ambulancia del SAME que lo atendió en el momento y lo llevó por las dudas al hospital Piñero. Y esto que decíamos recién con Augusto a propósito de la condición en la que estaba manejando este automovilista, entendemos que va a tener una dura sanción por parte de la Agencia de Seguridad Nacional. El registro se lo sacan seguro. El registro se lo van a sacar por unos meses, seis meses, un año, ponerle sumado el alcoholemia más el narcotés. A mí siempre me da la duda, no le sacan el registro, seguirá manejando. Porque, viste, acá nadie le da bola a nada, lamentablemente. De hecho, estaba dado vuelta y manejando. Ojalá cumpla la sanción. Eso lo puede controlar solamente el automovilista. Pero de acá en adelante, con los hechos ya acontecidos, es donde tiene que actuar, en este caso, la agencia. Y, bueno, el primer paso sería ese, ¿no? Que le quiten el registro como corresponde. O sea, ninguna persona debe salir a conducir. Sacárselo se lo van a sacar seguro. De eso no se escapa. Nada, ni un monopatín, ni una bicicleta. Nada, nada. No se puede salir así a manejar y a matar gente. El tema es que hay que siempre hacer una evaluación de adicciones también, en este caso, ¿no? O sea, es cierto que no se puede, no se debe, no corresponde. Hay que ver qué tipo de persona tenemos ahí dentro del auto también. Para ciertas evaluaciones definitivas, ¿no? Que no corresponde hacerla a las autoridades viales, naturalmente. Como para entender el contexto en el que este accidente se dio, lamentablemente. Pero es alguien que tiene una potencial sensibilidad hacia el consumo. Se lo ve claramente, ¿no?